Los ingenieristas presentan Mesa de Negocios, el día a día de las empresas, con el ingeniero José Ernesto López Ceniceros. Hola José Ernesto, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, muy contento, agradecido de estar contigo y con todo tu auditorio. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy vamos a platicar acerca de la equidad de sueldos como la base del éxito para las empresas. Adelante. Claro que sí, bueno, pues en las empresas familiares uno de los desafíos más recurrentes que tenemos es la percepción de inequidad o injusticia en la asignación de sueldos y responsabilidades entre miembros de la familia que trabajan ahí y los que no son miembros de la familia. Y este problema, aunque es común, puede ser el mayor obstáculo para el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios a largo plazo. Y esto se debe a que no hay nada que desmotive más a un empleado que el percibir que existen personas en la empresa que por llevar el apellido, por estar relacionados en temas de parentesco con los dueños, pues reciben más dinero o más prestaciones o más justificaciones que los demás empleados y al revés, reciben incluso menos exigencia al respecto. Esto estamos hablando de en relación a horarios de entrada a trabajar, vacaciones, días extras, los fines de semana, mayores sueldos y prestaciones económicas, combinado con algo que también duele mucho, que viene siendo menos exigencia en caso de incumplimiento a sus responsabilidades que el resto de sus empleados por el solo hecho de ser familiares. La solución a este problema está en implementar un sistema de sueldos basado en criterios claros de desempeño. Estamos hablando que dejen claras las responsabilidades y claros los resultados, pero para lograr con esto que se promueva la igualdad de oportunidades para todos los colaboradores sin importar el parentesco con los dueños. Un sistema de sueldos bien estructurado es uno de los pilares fundamentales para la institución de cualquier empresa, en el entendido que la igualdad de oportunidades también es una de las claves para atraer y, ojo, retener el talento no familiar que la empresa necesita para sobrevivir hoy en día. Cuando los empleados sienten que los miembros de la familia reciben beneficios desproporcionados sin justificar su desempeño, pues se genera frustración y desmotivación y, en el peor de los casos, pues obliga o motiva a los empleados a irse a otras empresas a buscar lugares donde ellos tengan igualdad de oportunidades, no por ser familiares o no familiares de los dueños. Un sueldo justo definido por el mercado y acorde al puesto motiva a los empleados a desarrollar sus habilidades y a contribuir el éxito del negocio, cada quien en su rol específico. Para implementar este tipo de sistemas, es recomendable analizar un análisis de mercado para establecer los rangos salariales competitivos al puesto en mención, definiendo claramente sus funciones y responsabilidades, además de evaluar periódicamente el desempeño de todos estos colaboradores, bajo criterios objetivos, pero sobre todo parejos. Al lograr una remuneración justa y equitativa, las empresas familiares pueden enfocarse en objetivos estratégicos a largo plazo, dejando atrás los conflictos internos por poder, por influencia, pero sobre todo por ego, de a saber quién puede más, que es algo muy común en las empresas familiares, sobre todo con la idea de construir un legado sólido que sirva para todos. Porque al final, el éxito de una empresa, y sobre todo una empresa familiar, no radica en privilegiar a unos cuantos, sino en construir un entorno en el cual todos trabajemos por un mismo propósito y ganemos en relación a nuestras responsabilidades y resultados. Recuerde, cuando el mérito reemplaza al parentesco, la empresa familiar se transforma en un motor de éxito colectivo y sostenible que tanto necesitamos para nuestra sociedad y para todos los que vivimos en ella. Este es mi comentario el día de hoy, Luis Alberto. Pues atentos para estar al día. Para más interacción. Claro que sí, con mucho gusto, Luis Alberto. Si tiene dudas acerca de este tema o en específico cómo diseñar un sistema de sueldos justo y equitativo que motive a su equipo a trabajar de una manera exitosa independientemente si es familiar o no, me puede contactar a mi celular, el 6677-516320, o nos puede ver en nuestro canal de YouTube, en TikTok, como Auron Consulting Group. De igual manera, también estamos en la Biblioteca Digital de los Noticieristas. Como Mesa de Negocios, mi nombre es José Ernesto López Ceniceros. Te esperamos.